Hoy estamos en el cine de la Diputación, cine que está en el patio de la Diputación, que tiene más de 800 plazas numeradas y tenemos un ambigüe con tapita celesta, como se decía antigamente. Y nada, la sesión empieza a las 10 y cuarto, ahora mismo se está muy fresquito y ahí tenéis, veis al fondo, al fondo veis el ambigüe, ¿vale? Hay una colita curiosa, ¿vale? Y nada, vamos a disfrutar de Gucci, ¿vale? A ver qué tal si nos da la pena. Os recomiendo que vengáis, lo voy a pasar muy bien. Ah, la entrada vale 4 años, que no es tan mal para los tiempos en que vivimos.